La competencia viene cargada de buen humor con Michelle Rodríguez ¡Hazela sabe! Carlos Alberto El Chevo ¡Toyz, Toyz! Rosa Concha ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡La pájara Peggy! Y Gustavo Munguía ¡No soy niña! ¡No soy niña! ¿Quién obtendrá más puntos? Game Time Este martes, 9 de la noche Por Unicable